Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Eres Dios, eres Rey Es amor y verdad Solo en Él encontré Es la paz que busqué Solo en Él encontré La felicidad Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey Es amor y verdad Solo en Él encontré Esa paz que busqué Solo en Él encontré La felicidad 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 Gracias.